¿Ya nos llaman? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Valentina? Nos vemos al ratito, Valentina. Diles adiós. Diles. Con la manita. Diles. Adiós. Adiós. ¿No? Mira cómo agarra sus juguetitos con más fuerza. ¿Quién viene, Valentina? ¿Quién viene, Valentina? ¿Quién viene? Mira, se va a reír. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Qué pasa? Aquí está la mamá. Hola, mamá. Hola. Hola, mamá. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ay, tesorucho, no te agarraron tus padrinos. No te agarraron en los brazos, mamá. Esos padrinos no vas con la cámara. Esos padrinos como los chinitos, mamá.